Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyan, ¿qué tal? Yo soy Yanel. El día de hoy les dejo aquí cuatro ideitas que vamos a hacer con material reciclado para esta próxima Navidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.